Se me parte el corazón Cuando te veo llorar No te puedo consolar Porque mi pena es mayor Mi penar es un querer Y tú con una ilusión Mi penar es un querer Y tú con una ilusión Se me parte el corazón Cuando te veo llorar No te puedo consolar Porque mi pena es mayor Mi penar es un querer Y tú con una ilusión Mi penar es un querer Y tú con una ilusión Una ilusión que se va Nunca se debe llorar Pero un amor de verdad Nunca se puede olvidar Canta Y otro volverá Juega Papo Luca Juega Papo Luca Juega Papo Luca Música Juega Papo Luca Habla Papo Luca, que tú sí que estés en sabón ¡Habla, bro! ¡Venga! ¡Venga! Canta y olvida tu dolor Rumberos llénate de alegría ponte a cantar toda la noche pero como yo Canta y olvida tus dolores Cantando se olvidan las penas Cantando se olvida en todo dolor Cantando y olvida tu dolor Olvídate todo lo que ha pasado, son cosas viejas todos los que viene nuevo y tiene sabor Canta y olvida tus dolores Oborín que es la tierra del edén Y te canto con amor Cántalo y cántalo y cántalo Que esta noche pa' cantar vida con sabor Cántalo y olvidar tu dolor Luis Ramírez, Papo Luca, Pacheco y Perico Que se destaque el mejor, eh Cántalo y cántalo y cántalo Si yo llego a saber que Perico era sordo Yo le quito la trompeta La luna de mi y la 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 Tu linda ejecución es que te llaman Perico Canta y olvida tu dolor Sigue cantando que estamos en la buena, 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 mira que sabor Canta y olvida tu dolor Los rumberos van bailando y hace rato están en calor Canta y olvida tu dolor Por eso te canto mi melodía bonita te la canto con amor Canta y olvida tu dolor Que no se acabe este chacha, que no se acabe el danzón Canta y olvida tu dolor